Nosotros no queremos bajar los brazos porque realmente lo vemos día a día, lo que más queremos es la forestación que es lo que está surgiendo y estamos felices, la verdad que no nos podemos quejar en ese aspecto. Hay que cuidarlos, hay que regarlos, nos falta el riego de este sector, pero forestar es la única manera que nos va a dar presencia y que siga el parque noroeste. Y van ocupando metros. Metros, son 100 que recuperamos este año con el año pasado, son 100 que viene la cooperativa del municipio y corta el pasto y nosotros forestamos. Y bueno, hoy nos mandaron ayer a los árboles, Erika nos hizo la gestión para que sigamos aforestando este sector y la verdad que fue bárbaro. Nos dio a Catalpa, Fresnos y son todos árboles con flores y eso es lo que va a hacer el cambio al parque. Siempre estás acá, ¿las manos que te acompañan son pocas? Son muy pocas, cada vez menos, cada vez menos. Pero bueno, yo los entiendo, cada uno está enfocado en lo suyo. Y hoy vino una vecina, vino un vecino, pero lo que pasa es que no queremos abandonar porque sentimos que si abandonamos se apropian y hacen cosas que no corresponden. Entonces, bueno, los árboles los cuidan. Tenemos a unos vecinos que la verdad en ese aspecto no podemos quejarnos. Están cuidados, son los árboles que es lo que dan la forma al lugar, que es lo que más queremos. ¿Y en el principio, dónde está el lago? El lago lo tenemos idea de antes de fin de año limpiarlo. Estoy pidiendo al municipio unos guaders, ¿viste?, para meternos. Porque abajo sabemos que hay escombros, piedras y vidrios. Y han tirado las ruedas, algunos que quieren jugar y tiran las ruedas, que nosotros somos las ruedas, les quiero decir a los vecinos que es para proteger al árbol. Porque por ahí las máquinas limpiando y cortando el pasto los lastiman y se mueren. Entonces, por eso es las gomas. Que las dejen un poquito más adelante y las vamos a sacar. Pero bueno, mientras le está dando un color distinto al parque. Y bueno, sobre el lago lo vamos a limpiar, puede ser este año. ¿Necesitan algo en especial desde el noroeste? Y nosotros, siempre yo al delegado, le digo que cuidemos lo que está. Que es lo que más, que se suelden algunos juegos que están de soldados. He ido a muchas reuniones, me lo pasan las reuniones, pero todavía falta que hagan. Que es lo principal. La iluminación está bien, pero falta iluminar un poco más. Los vecinos reclaman y con toda la razón. Es un predio muy grande y está oscuro. Y da inseguridad y entonces la gente a la noche ya se va porque no puede estar un rato más. Porque es muy oscuro. Tenemos las luces que hace tres años, cuatro que las pusieron, pero después no hicieron más nada.